Hola mis queridas arañitas, bienvenida nuevamente a tu canal favorito Aprende y Emprende con Fabi. Te gustaría realizar este nuevo nudo, un nudo de cuadro, súper fácil y muy original. Así que aprende conmigo en nuestro curso totalmente gratuito de Aprende y Emprende con Fabi. Comenzaremos con los materiales que vamos a utilizar. Un hilo cola de rata de 1 metro 30, este es de 2 milímetros de grosor y voy a utilizar un hilo multicolor. Aquí tienes mi whatsapp si quieres comunicarte para nuestro curso gratuito. Muy bien, también utilizaremos un balín, este balín dorado es bastante grande. Vamos a tomar la medida para que tú tengas la medida exacta de este balín. Tiene como unos 7 a 8 milímetros de grosor. Muy bien, así que estos son los materiales que utilizaremos para nuestro hermoso diseño. Recuerden que el balín debe tener un agujerito bastante grande. Puedes utilizar cualquier material que tengas disponible, que tenga el agujerito suficientemente grande para introducir dos hilos de 2 milímetros. Muy bien, listo. Vamos a desarmar nuestro hilo y ahora a unir las puntas para encontrar la mitad rápidamente. Esta es la mitad. Y debemos hacer un agujerito para que pueda entrar este balín, así, de este grosor. Así que vamos a realizar un nudo simple para dejar ese grosor y pueda entrar nuestro balín para hacer el cierre al final de nuestra pulsera. Un nudo sencillo, un nudo simple. Así. Voy a dejar este agujerito pequeñito para que no se me coloque tan grande, sino suficiente para introducir nuestro balín. Apretamos fuerte los hilos, acomodando cada uno de los hilos para que se vea bastante organizado. Y cada detalle es importante que preste mucha atención. Así que quede el nudo muy bonito. Listo. Apretamos fuerte, fuerte cada uno de los hilos para que no se nos vaya a deslizar ni a desarmar nuestro nudo. Listo. Aquí tenemos nuestro agujerito. Podemos ir abriéndolo para que pueda entrar nuestro balín con facilidad. Listo. Ahora vamos a comenzar con nuestro nudo plano. Observa muy bien. Tomamos el hilo de la derecha, pasa hacia la izquierda por encima, luego regresa hacia la derecha por debajo, así, y luego regresa hacia la izquierda por debajo, haciendo una forma de B. Miren las dos barriguitas de la forma de B. Ahora vamos a tomar el hilo de la izquierda, que será este, pasará por debajo de todos los hilos, y entrará de abajo hacia arriba por el primer agujerito. Sacamos todo el hilo por el primer agujerito. Listo. Y ahora entrará de arriba hacia abajo por el segundo agujerito de nuestra B. Listo. De arriba hacia abajo. Muy bien. Así nos debe quedar. Ahora vamos a apretar todos los hilos poco a poco. Vamos a ir apretando poco a poco hasta que le veamos la forma de un cuadro. Vamos a jalar acá. Y ahora vamos a jalar este que tenemos aquí. Poco a poco vamos jalando todos los hilos. Y aquí ya se ha estado observando nuestro cuadrito. Vamos a ir apretando hasta que quede derecho y quede bien ajustado. Recuerde que cada uno de los cuadros debes apretarlo de tal forma que se vea todos del mismo tamaño. Si apretas mucho queda más chiquito. Si apretas moderadamente queda un cuadro un poquito más grande. Pero no lo debes dejar demasiado flojo ya que se puede desarmar en el futuro. Yo lo voy a dejar de esta forma. Miren lo lindo que se ve y así se verá en la parte de atrás. Muy bien. Vamos a hacer el segundo cuadro. Muy bien. Comenzamos con la derecha por encima. Siempre comenzamos con la derecha por encima. El de la izquierda por debajo. Hacia la derecha y regresa hacia la izquierda por debajo del mismo hilo. Así. Con la mano del lado izquierdo debemos mantener los hilos de esta forma. Para que el hilo de la izquierda este pase por debajo de todos los hilos. Este que tenemos aquí. Por debajo de todos los hilos y entrará de abajo hacia arriba por el primer agujerito. Sacamos todo el hilo. Luego entrará de arriba hacia abajo por el segundo agujerito. Sacamos todo el hilo y así nos debe quedar. Ahora debemos ir apretando poco a poco todos los hilos para darle forma a nuestro cuadro. Poco a poco. Vamos parando cada uno de ellos. Listo. Aquí ya estamos viendo nuestro cuadrito. Ahora vamos a ir apretando de tal forma que no quede del mismo grosor del cuadrito anterior. Poco a poco vamos a ir halagando y subiendo nuestro cuadrito. Si quieres que el cuadrito no quede tan pegado al cuadrito anterior para que todos se puedan visualizar separadamente. Puedes colocar un balín o unos shakirones entre cuadro y cuadro. Así se puede diferenciar y no se distorsiona nuestro modelo. Sin embargo el modelo que voy a hacer cada cuadro quedará pegadito. Pero ya terminada la técnica y practicada ustedes la pueden realizar como el más le guste. Listo. Ya tenemos los dos cuadros y lo hemos ajustado para que los dos nos queden del mismo grosor. ¿Qué les parece? Fácil ¿verdad? Vamos a practicar nuevamente esta misma técnica. Esto lo vamos a repetir varias veces hasta tener el largo de nuestra pulsera. Recuerda que la muñeca para una dama puede ser 16 centímetros de tejido. Aparte será el cierre. Pero en el tejido de una medida estándar 16 centímetros. Si quieres que sea exacta puedes tomar la medida de una muñeca y así guiarte. Para caballero una medida estándar sería de 18 a 20 centímetros. Pero ya sabes si quieres que sea exacta la medida para que no quede tan grande ni tan pequeña. Puedes tomar la medida de la persona a quien le realizarás esta hermosa pulsera para que le quede perfecto. Le estoy dando solo medida estándar para que ustedes tengan una idea y puedan realizar su diseño en esa base. Muy bien aquí vamos con nuestro tercer cuadro y vamos a ir ajustando cada uno. Como les mencioné puedes separar cada uno de los cuadros colocándole entre el medio de cada cuadro un balín, un chaquirón. Lo cual también quedará precioso. Me encantaría ver sus modelos, su creatividad. Así que ya sabes déjame en la parte de los comentarios aquí en este video de donde nos ves, como te llamas y si ya participas en nuestro curso gratis con un corazón verde o una arañita. Mis queridas arañitas, gracias por su apoyo. De verdad espero seguir enseñándoles nuevos diseños. Vamos a seguir practicando este tipo de nudo tipo cuadro varias veces. Sobre todo para que mis queridas arañitas principiantes observen detenidamente por donde entra, por donde sale el hilo, por donde pasa para que puedan seguir los pasos y su pulsera quede maravillosa. Si no tienen hilo un multicolor, no se preocupe, pueden utilizar los materiales que tengas disponible. Vamos a seguir los pasos y observa detenidamente. ¡Gracias! 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 Aquí ya he realizado mi último cuadrito y miren lo hermoso que se ve todo y cada uno de los cuadros. Se ve fantástico. Ahora con los hilos que nos sobran aquí vamos a colocar nuestro balín y para que pueda entrar con facilidad vamos a quemar las puntas de esta forma solo un poco para que pueda entrar y los dos hilos deben entrar en el mismo agujerito y así poder cerrar nuestra pulsera. Tenemos el balín, ahora vamos a realizar un nudo para que este balín no se nos vaya a salir de esta forma. Listo, apretamos y estos hilos que nos sobran debemos cortar y sellar con la ayuda de nuestro encendedor. Les recuerdo a la hora de sellar debes hacerlo con la llama de color azul para que quede un trabajo impecable. Listo, está terminada nuestra pulsera solo con este agujerito, este bucle que hemos dejado en la parte de arriba vamos a introducir tanto el nudo como nuestro balín. Así, listo, mire, quedó perfecto el cierre. Así que me encantaría saber tu opinión, ¿qué les pareció esta técnica de nudo cuadro? ¿La pondrías en práctica? Puedes utilizar cualquier hilo que tengas disponible. Y si quieres que se diferencie de cuadro y cuadro puedes utilizar una separación con balines o chaquirones. Aquí tienes toda la información para que puedas contactarme en mis redes sociales y para que te inscribas en nuestro curso gratis mediante WhatsApp. También tienes nuevas clases, dale clic y acompáñame para ver un nuevo diseño. Hasta una próxima clase.